Lente Regional, noticias y opinión Lente Regional, noticias y opinión Lente Regional, noticias y opinión Plan Candado hacia el Cartagena del Chairá también Donde se presume que emprendió la huida Pero fue infructuosa esta tarea Sin embargo en el plano investigativo Hay importantes elementos de información Que nos pueden conducir al esclarecimiento de este hecho Son dos hechos de homicidio en este municipio en el último mes ¿Hay alguna relación o son aislados? Son hechos aislados Sin embargo hay unas motivaciones muy particulares Que ya la policía judicial viene valorando Y sobre esto enfoca sus esfuerzos Pero son hechos aislados Y no hay una generación de estos hechos de homicidio De manera sistemática O con un actor común Muchas gracias al coronel Javier Navarro Ortiz Por entregarnos el reporte oficial De este homicidio ocurrido en el municipio de El Paujil Y también las acciones investigativas Que de manera coordinada con la fiscalía Adelantan en esta localidad del norte Del departamento del Caquetán Sobre el asesinato de Elkin Giraldo Un expendedor de carne de esta localidad Muy reconocido y respetado en este municipio Con la cámara de Jorge Arley Oviedo Soy Juan Pablo Sánchez Informando para Lente Regional Noticias y Opinión Droguería Moderna Don Manuel Ahora también en el barrio El Cunduy Carrera Primera Número 3291 Centro Comercial El Roble Servicio las 24 horas Inyectología Venta de medicamentos populares y comerciales Atención personalizada También papelería Fotocopias Helados Bisutería Y regalos para toda ocasión Además Visítenos en nuestra sede principal En la Carrera 12 Con calle 16 esquina Droguería Moderna Don Manuel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!